Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Especial Tristes Noticias para Sonsol y Sonega Hoy tenemos un video muy personal porque sinceramente quiero hacer una reflexión con vosotros En Asturias existe muchísima preocupación por todo lo que está pasando Ya sabéis que el bicho ha arrasado con todo Todos los centros están totalmente colapsados Digamos que las guardias de seguridad están por todas Y estamos todos perimetrados desde hace bastantes semanas Y los negocios están también cerrados desde hace mucho Que no sé qué sentido tiene porque a este paso vamos a estar más que las 5 semanas Que cuando estuvo el país entero Y no se ve que existe ningún tipo de mejora Porque la gente anda en la calle y hace lo que le da la gana Pero aquí la culpa no es de la gente La culpa es de las personas que lo están dejando hacer Y en este caso Barbón que se presenta a Asturias es el que se lleva la palma Ha estado vendiendo durante meses que ha sido un ejemplo todo lo que ha hecho Que Asturias estaba genial gracias a su labor Cuando en realidad lo que ha ocurrido aquí es que Asturias está prácticamente aislada del resto de España Apenas tenemos dos carreteras para entrar Eso es lo que nos dice, la mala comunicación que tiene esta provincia Y se ha estado vendiendo en televisiones, en informe semanal, en programas de Telecinco Y lo último, que me ha parecido ya el colmo, por eso hago este vídeo Es que va a hacer una entrevista bastante extensa El programa de Sonsoles Sónega Yo para mí eso es publicidad Eso para mí es el favor que debe Telecinco a todo lo que está haciendo Diferentes partidos para enriquecerse Es decir, yo quito la publicidad de televisión española y tú hablas bien de mí O yo te doy ayudas directas de dinero Incluso a los anunciantes para que te den dinero a ti Y tú hablas bien de mí Y ahora estamos viendo como Barbón, en la peor época de imagen en Asturias Pues se está publicitando en las televisiones como si fuera un héroe Y me parece tan cutre, tan pueril Todo el hambre que están cosechando esta clase de individuos Toda la pobreza que están vendiendo con esas ideas absurdas que no van a ningún lado Que yo creo que era obligado hacer este vídeo Y para mí Sonsoles Sónega, que es una campeona, una periodista Me parece muy triste que también ella esté sirviendo a todo esto En Asturias yo os puedo garantizar que no me paran de llegar mensajes Diciendo que es una auténtica vergüenza esta entrevista que va a hacer Sonsoles a Barbón, al presidente Sinceramente, así va el país Intentamos aplaudir algunas labores que son totalmente denunciables Totalmente fuera del sitio Y yo creo que si tienen que cerrarnos que no se cierran a todos de una vez Pero de verdad, como la antigua vez Y luego que no dejen entrar a nadie Y ya verás como estamos como en China Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse Y nos vemos en un próximo vídeo log Chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!